La Concentida 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saltando! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aiga las palmas! ¡Aiga las palmas! ¡Ejo, ejo, ejo! ¡Ejo, ejo, ejo! ¡Oa, oa, oa! ¡Que siga la sonora! ¡Vaya Lupita! Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad, pero no de soledad. Eso, eso y muchas cosas más, yo jamás sufrí. Yo, yo era muy feliz, yo vivía, yo vivía muy bien. Hasta que te conocí, mira Diego, no te miento, fui feliz. Y muy tarde comprendí, que me debía amar y jamás, porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. ¡Eso! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Palma! Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor, seguir nuestra soledad, seguir el cielo de tu flor, quizás mañana, y yo soy conmigo, no sufras más. Quizás mañana nuestro llanto queda atrás, y si me dices que tu amor regresará, será la luz que mi ser te lo logrará. Y volveré, como un ave que retorne a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré, con esa paz, que siempre tu me das, que tu me das, palma, 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 palma. Quiero ponerme a beber, con pegarme y ocupar, a la mujer que mató mis sentimientos en la boca. Tú no me viste jugar, con mi tonto corazón, lo que te he hecho con el amor que no me va a atacar. Tú no es muy libre, tú es mi tonto, es el humo del cigarrillo que me atarcerá. ¿Quién te crees? Una alianza, corremos en algún día que marcha y dará. ¿Quién te crees? Una alianza, corremos en algún día que marcha y dará. ¿Quién te crees? Una alianza, corremos en algún día que marcha y dará. ¿Quién te crees? Una alianza, corremos en algún día que marcha y dará. ¿Quién te crees? Una alianza, corremos en algún día que marcha y dará. ¿Quién te crees? Una alianza, corremos en algún día que marcha y dará. ¿Quién te crees? Una alianza, corremos en algún día que marcha y dará. ¿Quién te crees? Una alianza, corremos en algún día que marcha y dará. ¿Quién te crees? Una alianza, corremos en algún día que marcha y dará. ¿Quién te crees? Una alianza, corremos en algún día que marcha y dará. ¿Quién te crees? Una alianza, corremos en algún día que marcha y dará. ¿Quién te crees? Una alianza, corremos en algún día que marcha y dará. ¿Quién te crees? Una alianza, corremos en algún día que marcha y dará. ¿Quién te crees? Una alianza, corremos en algún día que marcha y dará. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. 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 Karen. Gracias. Gracias Supieron lo que me dijo Mira como festejan, celebran Aprovechen de aplaudirlos totalmente Vamos ahora a continuar ¿Te parece? Tenemos más categorías La categoría a continuación Es la categoría del opinólogo más popular Así es Categoría Opinólogo más popular del año Los nominados son Alejandra Valle Mega Andrés Camilés Canal 13 Francisco Saavedra Canal 13 Juan Pablo Queraltó Pamela Giles La Red Ricardo Soto TVN Oye no se crean que a uno no le da nerdy Nosotros nos ponemos nerviosos porque nos conocemos a todos también Son amigos nuestros Y uno quisiera que todos ganen Pero lo importante es que Vamos viendo cada año al más popular Se escuchan muchos gritos por ahí Hagamos algo ¿Qué tal? Si esperamos en silencio El resultado Hoy me hicieron caso Qué maravilla Escuchen bien a la Angélica Que les va a dar el nombre El nombre del opinólogo o opinóloga más popular Te escuchamos Acuérdense que hay más de un millón de votaciones este año Que ha sido una locura Duplicamos el año pasado Ahí va El opinólogo más popular del año Es Francisco Saavedra Panchito Saavedra Pancho Saavedra Se acerca al escenario El querido Pancho El querido Pancho Ya se acerca volando Hasta nuestro escenario Para venir a buscar Su querido Copihue Muchas gracias Muchas gracias Ahí Pancho entonces Lo va a recibir de manos de Sergio Barabón Hasta en Curicó Hasta en Curicó están celebrando En este minuto Este gran premio que recibe Pancho Imagínate Así es Estamos en plena ceremonia Del Copihue de Oro 2012 Muchas gracias de verdad De todo corazón Esto es como ganarse el Oscar De verdad Gracias a todos los que hicieron el esfuerzo De votar Muchísimas gracias por mandar sus cupones Sus mensajes de texto Este premio se lo dedico A mi familia A ustedes Mis compañeros de Alfombra Roja A todos Y sobre todo A ustedes Al público Muchas, muchas gracias Gracias a mis más de 500 entrevistados Por regalarme un pedazo de su corazón Para poder exponérselos a ustedes A través de Alfombra Roja Gracias Me hacen muy feliz Gracias por tanto amor De verdad Las palabras de Francisco Pancho Saavedra Recibiendo su Copihue Le damos un fuerte aplauso A Francisco Muy merecido Pancho Estuvo nominado el año pasado también Me acuerdo Y saludamos también a sus compañeros Con mucho cariño A continuación Vamos a ver El opinólogo más popular De este año Categoría Notero más popular del año Los eliminados son Álvaro Reyes Nachito Po La Red Francisco Cavisque Lega Germán Schisler Canal 13 Miguel Acuna Canal 13 Roberto Zanca Odelear TVN Rodrigo León Canal 13 Tenemos en nuestro poder La votación popular El notero más popular del año es Francisco Pancho Kaminsky A quien invitamos a que nos acompañe Para que reciba de manos de nuestro director Sergio Marabolí El preciado Copihue de Oro 2012 Ahí está Pancho Kaminsky Ustedes votaron Y ustedes están entregando estos premios Los aplausos más fuertes todavía Para celebrar este momento tan especial Te escuchamos Pancho Muchas gracias de verdad Quiero decir algo muy especial El día de hoy Este premio Es muy pero muy importante Porque De verdad que tengo en el corazón A mi gran amigo Y a quien quiero pedir Un tremendo aplauso Y una ovación esta noche A Roberto Bruce Mi colega Que es del cielo Compartimos de verdad Muchas cosas Partimos en el mismo año Y siempre nos alentábamos Y compartíamos los mismos sueños Y compartíamos las mismas ganas De trabajar Y yo siento Que este premio De verdad que se lo dedico A la familia A los amigos A mis fans Que nos están acompañando El día de hoy A toda la gente Que hizo posible este premio Pero lo más importante Al gran equipo que represento Que es el equipo de mucho gusto Porque sin ellos No hubiese hecho Esto posible Muchas gracias Me siento orgulloso De estar representando A todos ustedes En este premio Se pasaron Una alegría tremenda Los sueños Se hacen realidad Pero se hacen realidad A través de esfuerzo De trabajo De perseverancia De sacrificio Y en este premio Hay mucha perseverancia Hay mucho sacrificio Y hay mucho corazón Muchas gracias Pancho Este aplauso es para ti Te invitamos a pasar Al set fotográfico Y cerramos la presentación De los Copibes de Oro Televisión Categoría Televisión Hay muchos premios más En esta primera parte Angélica Estarás de acuerdo conmigo Que la noche está linda Y ustedes estarán de acuerdo En que esta noche está cálida Pero mira Si hablamos de mujeres Que realmente son No solo lindas por dentro Por fuera Un talento único Que nos han hecho vibrar Hace años Esta mujer era una niña Tenía 11 años Y ya todos los chilenos Vibrábamos con ella Con sus canciones Lo que estás diciendo tú Huele a peligro Huele a peligro Mío ¿Quién no ha dicho? ¿Quién de ustedes no ha dicho? Este sí que es mío Muchas veces hemos dicho Mío, mío Y aquí no le gustaría ser El hombre que ella ama El hombre que ella ama También es muy cierto Y que ahora te digo que La está rompiendo Como muchas veces Pero rompiendo récord Los escenarios completos En Chile En Sudamérica En distintos lugares del mundo Y está mejor que nunca Yo creo que ya No necesita mucha presentación ¿Verdad? Efectivamente Estamos hablando De una mujer extraordinaria Que ha enraizado Al público chileno Con su talento A la cual todos queremos Respetamos Admiramos Y siempre nos gusta Ver su show Señoras y señores Amigos del Copihua de Oro Este es el espectáculo De la gran Miriam Hernández Amigos del Copihua de Oro Amigos del Copihua de Oro Amigos del Copihua de Oro Or Amigos del Copihua de Oro Era puro cuento, pura fantasía Eso que me dabas, eso que decías Que tu amor eterno nunca cambiaría por mí Y yo ciega en tu trampa caí Eran tan reales todas tus mentiras Y sin darme cuenta todo te creía Pero no hay un mal que dure tantas vidas al fin Me di cuenta de todo y me fui Una vez más, un beso más Ya no te puedo perdonar Te pasaste de la vida Y olvidaste cómo amar Una vez más, no olvidas más Una limosna voy a dar De este rato de mi vida Ya no hay nada más que hablar Y una vez más Y pensaste que esto nunca cambiaría Pero todo cambia, mira qué ironía La mujer tan frágil que tú me creías No hay nada más que hablar Ya no hay nada más que hablar Y una vez más, no olvidas más Y una vez más, no olvidas más Ya no te puedo perdonar Te pasaste de una leña y olvidaste cómo amar Y una vez más no miras más, la limos la voy a dar De este rado de mi vida ya no hay nada más que amar Dibujaste un gran castillo entre las puertas Pero todo se derrumba y algo ves, no queda nada No queda nada Ya besaste un beso más, ya no te puedo recordar Te pasaste de una leña y olvidaste cómo amar Y una vez más no miras más, la limos la voy a dar De este rado de mi vida ya no hay nada más que amar Y una vez más no miras más, la limos la voy a dar Y una vez más no miras más, la limos la voy a dar De este rado de mi vida ya no hay nada más que amar Y una vez más no miras más, la limos la voy a dar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ese abrazo que nos damos los dos cuando nos saludamos De este rado de mi vida ya no hay nada más que amar Ese beso que se escapa de mí Cuando nos encontramos ¿Qué pasa ahí? A ver Claro que sí De estar contigo Existe un alma entre los dos Esa manera de sentir Que no es de amigos Ese rato Ese rato Cuando hablamos los dos Leo Esquivando miradas Y que pensamos Que la gente está ciega Al fin La engañamos No señor Siempre pasa lo mismo Hablar contigo Porque olvidamos que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido Duele a peligro El solo hecho De acercarme a conversarte Con el pretexto De que de algo quiero hablarte El solo peso en falso y nada Ya nos puede detener Duele a peligro Ese deseo Que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el hambre reemplazada Huele a peligro Huele a peligro El solo hecho De que acercarme a conversarte Y me abrigo el contexto de que de algo no quiero hablarte Porque solo puso en falso y nada ya no puede detener Huele a peligro ese deseo que se esconde en la mirada Y el fuego atroz y la pasión desesperada Esa inquietud alborzada con el hambre retrasada Huele a peligro Huele a peligro ese deseo que se esconde en la mirada Muchísimas gracias mi gente linda ¿Cómo están? ¿Cómo están aquí abajo? ¿Cómo están arriba? Qué maravilla Por Dios poder estar con ustedes esta noche Quiero agradecer en primera instancia Al diario La Cuarta por invitarme a cantar Porque me he ganado el premio El año pasado y ha sido maravilloso Porque es un premio que regalan a ustedes Así que es una bendición para nosotros los artistas Mil gracias Y poder agradecerles esta noche Del año pasado aquí cantando Gracias, de veras Bueno, y quiero cantarles una canción Que grabé con un gran amigo Y un gran artista que yo sé que aquí en Chile Se le quiere muchísimo Y me refiero a Marco Antonio Solís ¡Wiii! Una canción preciosa de él Que hicimos una versión muy linda Sigue sin mí Gracias, mi amor Que querer detenerte Pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaga mejor Ya conmigo supiste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo supiste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con miedo Muchísimas gracias Qué lindos, gracias La cantamos juntos Por supuesto Vivir así es Vivir así es Seguir fingiendo Seguir fingiendo Que nada importa ya Ir así imaginando Que me vienes a buscar Me salvarás de este mal sueño ¿Y qué puede vivir así consciente? Estoy tan sola Y no puedo tenerte Ya no puedo más Estoy desesperada Vida de este mal Que tengo miedo aquí encerrada Y no te puedo encontrar No sé de ti Muero por dentro No sé de ti En este infierno Que no tiene explicación Y así es el misterio Que no tiene explicación Y así es el problema Que no tiene solución Y así es pedirle al fiel Que me quite esta ansiedad O de una vez Me rompa el sueño Y te busco Y te busco entre las sombras De la gente Y puedo hacerte en mí Aquí en mi mente Rescátame 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 De aquí Que ya no puedo más Estoy desesperada Vida Rescátame De aquí Que tengo miedo aquí encerrada Y no te puedo encontrar No sé de ti Muero por dentro Rescátame No sé de ti En este infierno Rescátame 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 De aquí Que ya no puedo más Estoy desesperada, vida, restante de medio a ti Tengo miedo que sea nada y no te puedo encontrar No sé de ti, muero por dentro No sé de ti, en este infierno Respejeme 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 Gracias Muchísimas gracias público, versión son gracias Y siguen disfrutando este maravilloso premio Gracias, la cuarta una vez más Fuerte ese aplauso para nuestra Miriam Hernández Nos hace recordar tantos años y cada momento Todas las mujeres aquí, aplaudiendo a Miriam Esta tremenda artista chilena, tan metida en nuestro corazón Ha dicho presente en el Copihue de Oro 2012 Y la invitamos nuevamente al escenario mayor del Teatro Caupolicán Aquí está la gran Miriam Hernández Ahora que la soledad golpea Ahora que la soledad golpea Ahora que la soledad golpea Ahora que no estás aquí ¿Quién cuidará de mí? Un duro golpe al de tu desamor Una lanza que vino y que me atravesó Después de todo soy quien dijo no Como ves me has dejado dividida en dos Mientras más estoy sin ti más duele cada instante Y después de cada noche ya sufro bastante Si detrás de ti ya se me va la vida Te he llevado el aire y tu recuerdo me castiga Ahora que la soledad golpea Ahora que no estás aquí ¿A quién cuidará de mí? Ahora que la soledad golpea Ahora que no estás aquí ¿A quién cuidará de mí? A fuego lento se quema mi piel Porque ya lo presentía que no has de volver Mi miedo juega a volverse locura Y mi alma ha seguido en busca de la tuya Aunque no por mis palabras quieras perdonarte La distancia me ha evitado que dejé de amarte Y detrás de ti ya se me va la vida Te he llevado el aire y tu recuerdo me castiga Ahora que la soledad golpea Ahora que no estás aquí ¿A quién cuidará de mí? ¿A quién cuidará de mí? Y me duele tu silencio que lo llevo adentro A dormir la gloria me gastó en el tiempo Tu recuerdo me castiga, tu recuerdo me castiga Me castiga, me castiga Guitarra, Rodrigo, Puntado Batería, Cristobal, Orozco Bajo y monitor musical, Roberto Trujillo Toros, Natalia y Julia Ahora que la soledad golpea, ahora que no estás aquí ¿Qué cuidará de mí? Ahora que la soledad golpea, ahora que no estás aquí ¿Qué cuidará de mí? ¿Qué, ahora qué? 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 De mí Gracias, hasta siempre, gracias, los quiero La espectacular Julia Fernández Felicitando y celebrando junto a la gran familia chilena La premiación popular, el Contigo de Oro 2012 La despedimos por este tremendo aplauso Es espectacular nuestra baladista de América Nuestra Miriam, única, que fantástica Claro que sí, esta noche entre premiación y premiación Tenemos sorpresas artísticas espectaculares Tenemos grandes artistas esta noche Realmente hemos llegado a un nivel espectacular Va a estar DJ Méndez Habrá un final de fiesta para bailar Esta noche con la espectacular Vamos a tener sonora para bailar Vamos a bailar hasta que las velas no ardan Y por supuesto también vamos a tener Hay que reírse, ¿no? Qué mejor que el humor, próximamente va a estar en Viña Pero primero, por supuesto, en el Copihue Los atletas de la risa A disfrutar El show realmente es digno de Copihue de Oro No hay más que oro porque está realmente fantástico Sin duda vamos a vivir momentos espectaculares Como los que vienen a continuación Continuamos premiando en el Copihue de Oro 2012 En la categoría televisión En este rubro vamos a la siguiente categoría Premiamos al programa matinal más popular Veamos las nominaciones Categoría Programa matinal más popular del año Los nominados son Bienvenidos Canal 13 Buenos días a todos TV La mañana de Chilevisión Chilevisión Mañaneros La red Mucho gusto Mega Mujeres primero La red A ver, a ver El matinal más popular del año es Mucho gusto Mucho gusto de Mega Se lleva entonces el premio y el Copihue de Oro 2012 A la categoría del matinal más popular del año Los esperamos con este aplauso Para que reciban entonces el galardón Que los distingue como los juntos ganadores de este año Que premio más merecido En Mejías de todas las mañanas Tan tempranito que están ellos Uno los ve Están desde las 5 de la mañana Preparando toda la información periodística Del espectáculo Todo el cariño y la buena onda de Javiera Que ya se está acercando Al escenario con todo su equipo Muchas felicidades Muchas felicidades Hace entrega de este Copihue El señor Augusto Marcos Gerente General del diario La Cuarta ¡Ay, qué emoción! Muchas gracias ¡Ay! Tremendo premio Este es el equipo El Mucho Gusto Ha sido Ha sido un año especial Para el Mucho Gusto No ha sido fácil Y la hemos remado a punta corazón Y eso solo agradecemos a ustedes Que lo valoren Nosotros nos sacamos la cresta Para estar con ustedes en las mañanas Y que ustedes lo sientan así Para nosotros es el regalo más grande Por ustedes hacemos el Mucho Gusto Muchas gracias por este Copihue Javirita Contador Su conductora Hablando a nombre de todo su equipo Recibe entonces también El Copihue de Oro 2012 Al programa matinal más popular ¡Mucho Gusto de Vega! ¡Gracias a la Gaya! Un equipo grande Este premio te lo entrega el público Lo entrega Chile A lo largo de todas las regiones Están votando constantemente Y ese cariño se siente Y que valga la pena Tanto sacrificio Y no tienen que olvidarse también Los ganadores De la sesión fotográfica Que los espera al fondo del escenario Vamos a continuar siempre En el rubro televisión Copihue de Oro 2002 Continuamos ahora con la categoría Categoría Programa infantil o juvenil Más popular del año Los nominados son Tengo acá el veredicto popular Que llegó en cantidad de un millón y medio De votos Para dirimir y determinar Cuál es el programa infantil o juvenil Más popular del año 2012 Y que por ende se hace acreedor Al copihue de Oro respectivo Y ese programa es Va a quedar la grande Calle 7 De TVN Calle 7 entonces Es el programa juvenil e infantil Más popular Me imagino que ya Van a saltar al escenario Sus protagonistas Con estas Gente joven Atlética Dinámica Entretenida Son muchos Pero si se vienen acercando Al escenario Que es lo importante Con sus cámaras Vamos acercándonos rápidamente Mira la cantidad que son Son muchos Felicitaciones Felicidades Muchas gracias Buenas noches A toda la galería Que llegó a las 3 de la tarde Que está parado acá Muchas gracias Por su cariño Por las 11 temporadas Que nos siguen Por el cuarto copihue consecutivo Gracias a ustedes Y a la prensa Que nos vean Y nos critiquen Gracias Está en el escenario Los amigos de Calle 7 Que han recibido ya Sus copihue de oro De manos de Augusto Marcos Nuestro gerente general Felicidades Felicidades Tenemos todavía más premios Vamos a seguir Con la siguiente categoría Programa de farándula Categoría Programa de farándula Más popular del año Los nominados son Alfombra roja Canal 13 En portada UCB Televisión Intrusos La red Primer plano Televisión Secreto a voces Mega SQP Televisión Bueno Mañana vamos a aparecer Angélica Harto en ese programa Van a hablar harto De esta ceremonia Así que pongámonos juntos Para decir Y para que nos tomen A los dos Cuando digamos Que el programa de farándula Más popular del año Es Alfombra roja De canal 13 Que están juntos aquí Con nosotros Y que se vienen volando Hasta el escenario Han tenido ya varios Premiados también Que vienen todos corriendo Rápidamente Tan cerca No se imaginan Como se abrazan Como gritan Como la alegría Realmente cuando ustedes votan No se puede lograr imaginar La felicidad que uno puede sentir De tener ese cariño De ustedes Este premio es de ustedes Hola, hola, hola El equipo de Alfombra Roja Entonces Está recibiendo De manos de Augusto Marcos Nuestro gerente general Ahora sí Ahí está Hola muchachos ¿Cómo están? Hola Hola, 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 hola Gracias a nombre De todo el equipo De Alfombra Roja Este El año pasado También ganamos el premio Y ese premio Lo dan ustedes De ustedes Para nosotros Así que este aplauso Es de nosotros Para ustedes Muchas gracias Y gracias Al tremendo equipo También Que hace Alfombra Roja Todos los días Lo tengo Con Lucía López Muchas gracias Primero que todo Quiero agradecer A todos los programas De Farándula Yo sé que es una peda ingrata Pero sé también Todo lo que dejan Este equipo Y los otros Por entretener Y acompañarlos A ustedes Día a día Así que un aplauso Para ustedes Y agradecer A los lectores De la cuarta Les aseguramos Que seguiremos dando Todo Por hacer De Alfombra Roja Su programa favorito Año a año Muchas gracias Chao Felicitamos al equipo De Alfombra Roja Que se lleva entonces Su merecido Copihue de Oro Año 2012 Este aplauso Para ellos Muy buen trabajo Cubriendo día a día Todo lo que sucede En el espectáculo Angélica Continuamos El rubro Televisión En esta categoría Vamos a premiar Al programa De talentos Más popular Estos son Los nominados Categoría Programa de talentos Más popular Del año Los nominados son Coliseo Romano Mega El Rey del Show Televisión Factor X TVN Mi nombre es Canal 13 Talento chileno Televisión Yo soy Mega El programa de talentos Popular del año Es Mi nombre Es Invitamos al equipo De mi nombre Es Para que vengan A retirar Su copihue de Oro Escabezado Por su conductor El querido Sergio Lagos Felicitamos también A todo su equipo Alvarito También Felicitaciones Felicitaciones Sergio Y todo su equipo Hola 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 Aún no me has visto Con dos picolas Amiga Soy mucho mejor Mejor persona Incluso Quiero Saludarlos a todos Agradecerles A todos Y a cada uno Partiendo Por la cuarta El diario popular Por cada una De las personas Que se informa A través de este medio Quiero decirles Que hacer televisión Siempre es una aventura Y hoy día Es una fiesta De la televisión En la cual estamos Hoy día congregados Pero también Tú puedes hacer Televisión De muchas maneras Y nosotros Hemos decidido Hacer la televisión Desde el amor Desde el cariño Desde el respeto El respeto Entre nosotros Como equipo Y el respeto Para los participantes El respeto Para cada una De las personas Que se acerca Con una dosis De energía De talento Hasta un programa De televisión Es por eso Que creo Que ustedes Lo han premiado Porque sintieron Ese cariño Quiero saludar En esta oportunidad También Al jurado De este programa Quiero que le entreguemos El aplauso Que se merece A José Alfredo Fuentes Quiero también Entregarle los saludos De una bella Y sexy mujer Que está con algunos Meses de embarazo Y debido a su gravidez Prefirió Mantenerse en casa Quiero que le demos Este abrazo enorme A mi amada A Nicole Desde acá Desde el Caupolicán Quiero saludar A cada una De las personas Del canal Con las que hacemos Este programa A todos los tramoyas A la gente de maquillaje Que por ahí Vía la Carla A todas las personas Que son parte De esta fiesta Que hacemos En nombre de la música Que llamamos Mi nombre es Quiero Sí, la Carlita Gassit Que de hecho Sea de paso Toda mujer Que quiera ponerse Un poquito Puede llamarla Carla Y quiero saludar A dos amigos Que dejaron Este programa Y se fueron A un lugar mejor A Pájaro García Que ustedes no lo conocieron Pero fue el creador De todo esto No Pájaro Y quiero también Saludar A un hombre Que ustedes saben Dicen que el refrán Señala que Chile Abraza al amigo Cuando es forastero Pero Gustavo Sánchez Los amó A todos ustedes Gustavo Sánchez Vino Para decirles Los quiero Y para él También es este premio Muchas gracias Los amamos Los queremos Y vamos a seguir trabajando Por hacer La televisión Más cariñosa Y más llena de amor posible Muchas gracias Mi nombre es El equipo Los queremos Buenas noches Les pedimos Con este aplauso A los amigos De mi nombre es Les recordamos Que hay un trabajo Fotográfico Que realizar En la parte Posterior del escenario Querida Angélica A continuación Vamos a distinguir Uno de los pilares De la televisión La categoría es El programa periodístico Categoría Programa periodístico Más popular del año Los nominados son Aquí en vivo Mega En la mira Televisión En su propia trampa Canal 13 Esto no tiene nombre TVN Informe especial TVN Tolerancia cero Chilevisión Acá uno Uno no se puede equivocar Porque si se equivoca Le hacen un reportaje Y lo revientan a uno Este programa Me voy a salir un poco De protocolo Yo lo veo Lo veo Me gusta Me divierte Me entretiene Me informa Me previene Y me venga Venga al pueblo Es El programa Más popular del año En su propia trampa El tío Emilio Y sus secuaces Los paladines De la justicia Los que desembascaran Los que desembascaran A los caras de palo Han recibido entonces Su copia Muy merecido Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Queridos amigos Para mí Para mí es muy emocionante Estar aquí en representación De todos los integrantes Del equipo En su propia trampa Me hubiese gustado Que estuviesen Aquí en el escenario Pero ellos están Todos los días Arriesgando su vida Y por razones de seguridad No pueden hacerlo Siento que este premio Y lo voy a insistir Hasta el cansancio Es el más importante Porque viene De todos ustedes Y nuestro compromiso Es seguir Denunciando Los sinvergüenzas Y caraduras Preocupándonos justamente Por alertar Enseñar En forma didáctica Cómo evitar El engaño Porque sentimos Que vivimos En un país de lujo Que es formado Por gente trabajadora Y honesta Como todos ustedes Chao, chao Le damos este aplauso A los integrantes Del equipo De su propia trampa Que obtiene Como programa periodístico Más popular Su copia De oro 2012 Y bueno Leito Sigamos con el show Yo creo que llegó El momento De que sigamos Cantando Bailando Ellos me encantan La verdad Que son fantásticos Todo el talento De la juventud Son mejores Incluso Que sus propios dueños Digo yo Le contamos A nuestros amigos Lo que hicimos anoche Anoche con Angélica Mi hija está ahí Tu señora está ahí Mi hermana Si sabe Tuvimos una cita Aquí en este teatro Y nos sentamos allá ¿Te acuerdas Angélica? A beber una gaseosa Yo voy igual Y de repente Escuchamos cantar Y dijimos ¿Cómo está acá? Es Elvis Es Stevie Wonder Es la Amy Winehouse Es Camilo Sexto No lo podíamos creer Dos grandes programas Chilenos De talentos Se ajustaron Para hacer este trabajo Nos referimos Mi nombre es Y yo soy Ellos Con sus capacidades Han preparado Un espectáculo Que nos va a dejar Boqueabiertos Angélica ¿Te parece Si presentamos El gran show De los dobles chilenos? Por supuesto Recibámoslo Con este fuerte aplauso ¡Gracias! 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 No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que a su vida Merancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Merancolía Bueno, sometimes I go all by myself And I look across the water And I think of all the things What you doing And in my head I made a picture Stop coming home When my body's been over And I'll be stuck in there And the way you like to rest Oh, why don't you come and over Stop making a fool out of me Yeah, yeah, yeah Why don't you come and over my way Oh, why don't you come and over my way Oh, why don't you come and over my way All that a lady Why don't you come on all over the rest Woo! Yeah, yeah No New Year's Day To celebrate The chocolate covered candy has to give away No furloughs free No sun to see To fill your hearts on all an ordinary day Everybody! I'm just going to say I love you I'm just going to say how much I care Yeah, 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 yeah I do I'm just going to say I love you 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 And I need you From the bottom of my heart Of my heart In my heart In my heart In my heart But I don't understand With my own heart In my 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 heart I'm just going to say Para ti, yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero explorar, ese clave de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, me la voy a abrazar, cantemos todos estos, porque te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin, te querré. Mi vida, si quieres mi vida, y lo calladito que te la daré. Yo haré lo que quieras, pero no malditas, con tu indiferencia mi intenso querer. Mi vida, si quieres mi vida, y lo calladito que te la daré. Si, dame solo un poco, nada más que un poco, de ese amor que escondes, y serás mi bien. Mi vida, si, dame solo un poco, nada más que un poco, nada más que un poco. Si, dame solo un poco, nada más que un poco, nada más que hacer. esta noche, el Rúano, por acá estoy, aquí abajo, buenas noches Paulina, buenas noches Aménico, te piso, vamos, que suele la paz a todo el mundo, eso, vamos, eso, cuando tú quieres divertir de marchos y bailar divino, yo se ve un lugar, yo, que te quédale, y disfrutará, del dolor que nunca olvidará, vamos Chile, quieres bailar esta noche, vamos, no, 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 vamos a bailar, es que el sur, donde todo, y donde siempre, bailarás toda la noche, aquí en el cabulicar, desde el sur, donde todo, donde siempre, bailarás toda la noche, aquí un aplauso grande, grande, para mis músicos Con la palma vamos, quieres, malo, vamos, a ANTONIALA Yeah! Come on. Let's do it, come on I just want you to come Where you can stay forever You can be so That it won't only get better Come on Than you and me together To the days and nights Hard to worry Cause everything's gonna be alright People can't talk in They can say what they like But all I know is Everything's gonna be Come on, sing with me No one No one I did it the way But what I'm feeling Come on, sing No one No one No one I did it the way The one I feel For you 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 I did it the way The one I feel For you With a ring Oh, 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 oh Come on, sing Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh At God's last time in the city Working for a man every night on day ¡Gracias! 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 A ver, todo el brazo está arriba. 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 O sea, no hay problemas de agua. Además, imagínense ayer en los ensayos, lograr todas esas voces unidas y que salga de esa perfección. Démosle otro aplauso a los chicos que escuchen atrás realmente lo bien que lo hicieron. Un trabajo que aplaudimos sin duda acá en el Copibu de Oro. A continuación, mis queridos amigos, vamos a los restantes premios en la categoría televisión. Destacamos al reality o docu-reality más popular. Estos son los nominados. Categoría reality o docu-reality más popular del año. Los nominados son... La Sargandoña, TVN. Los Méndez, TVN. Mamá a los 15, TVN. Mundo Supuestos, Canal 13. Pareja perfecta, Canal 13. Perla, Canal 13. Ay, ay, ay. Está peleado, veo muy peleado aquí el Copibu, el Cabo Policán, se viene abajo, ligiando. Entonces ahora escuchemos. El programa reality o docu-reality más popular del año es... ¡Los Méndez! Los Méndez, la realidad total de una familia encantadora que le robó el corazón a los chilenos. Con el Polito Méndez desde Valparaíso y para todo el mundo, los invitamos a subir al escenario. Hará entrega de este Copibu de Oro el señor Roberto Casenave, gerente de ventas del diario La Cuarta. ¡Aquí están los Méndez! La familia completa está aquí. Mejor reality o docu-reality, el más popular, se distingue a los Méndez de TVN. ¡Los queremos escuchar! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! La verdad, yo he estado en el escenario... Gracias, la verdad. ¡Vamos, Leo! 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 Está emocionado el DJ, le damos unos segunditos. El mensaje mío es Esta es mi familia Le pido un aplauso por ellos, no por mí Por supuesto Le voy a dar las gracias a la persona que creyó En mostrar mi realidad Disculpa mi vocabulario Pero la hueá no es fácil La hueá no es fácil Ser papá no es fácil A todos los canales Le digo, no hay competencia Todos se merecen un aplauso A todos los canales Todos son ganadores Yo estoy agradecido que mostraron mi realidad Le voy a dar las gracias a Antonio Guzmán A José Pajud Aquí que estaba el otro productor Que creyó en mí cuando yo quería mostrar mi realidad Le doy las gracias a Dios Le doy las gracias a mi mujer Que ha sido un pilar Nunca ha ganado este Copi Huevo Esta es primera vez Y espero que gane mucho más Pero ¿saben por qué? ¿Por qué? Marcela Duque Ven para acá Dijeron que este era el premio del pueblo ¿Cierto? Lo Méndez ya no es mío DJ Méndez ya no es mío Esta es mi mujer Y delante del pueblo entonces te pido ¿Te querís casar conmigo? ¿Qué dijo? Que acepte Que acepte Que acepte Que acepte Que acepte ¡Qué emoción! Este momento hay que vivirlo allá Vamos, vamos Angélica Vamos a A reportear el terreno ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá Leo? Es que tiene que responder Perdón Perdón, perdón, júntense acá Te pidió matrimonio No te lo esperaba A ver, el país entero Escucha ¿Aceptas como Esposo al Leo? Sí, lo aceptó ¡Dijo sí! ¡Tenemos matrimonio! ¡Tenemos matrimonio! ¡Méndez! 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 ¿Usted está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Sí ¿El niño está de acuerdo? Esto es inédito Tenemos un matrimonio Disculpen, yo me voy ahora Pero que este es mi familia Le quedé un saludo a Leo Junior A Eva Stephanie Mendes ¿Dónde estáis? A todas las familias macabros Panchito Pero esta mujer Puta que me hueá Gracias, te lo juro Gracias Gracias De todo corazón Y no importa el canal De donde uno venga Que lo represente Gracias a ustedes El 8 no importa nada Gracias Somos de ahí Nos vemos en el cerro Nos vemos en el cerro Yo soy del puerto, hermano De ahí vengo Nos vemos en el cerro Señoras y señores Quiero que vean Las últimas imágenes De DJ Mendes Soltero Que ya se va Le damos un aplauso A este protagonista De la cosa chilena De la cosa popular Y que se lleva Sin lugar a dudas Angélica Un merecido Copihue De oro Yo jamás había sido testigo De una petición De mano En público ¿Qué momento? Ustedes muchos pensarán Que esto estaba arreglado Le juro Por Dios Que no Yo también Impresionada Realmente qué emoción Que una cosa Un reality en televisión Pero esto es realidad pura Y todos vivimos Un momento mágico Donde DJ Le pide matrimonio A su mujer Que lo acompañó Todo el periodo Que él vivió Incluso En Suecia Se pasó Un aplauso Mira lo que está pasando Allá atrás Un aplauso para darles Todo el amor Y todos esos años Que estén juntos Y que sea un matrimonio Que triunfen Esta historia Seguramente va a ser El gran tema Para mañana Para pasado Y para mucho tiempo más Enhorabuena por el gran Leo Mendes Y su futura mujer Este aplauso para ellos Qué buen momento además Que escogió Junto a todos sus fans Y toda la gente Que nos ha apoyado Todo este tiempo Con el show Que han hecho Junto a su familia Pero vamos a continuar Ahora con nuestra Permisión Perdón Angelica ¿Te querés casar conmigo? En una de esas Ya estoy casada Yo también Estoy felizmente Pero nos podemos casar Con el copihue de oro Ya estamos casados ¿Cierto? Con el copihue de oro Si nos casamos Juntos De todas maneras Vamos a continuar Entonces ahora Con el noticiario Más popular La entrega El premio La hará Roberto Casenave Gerente de Ventas Categoría Noticiario Más popular Del año Los nominados son 24 horas TVN Televisión Noticias Televisión Hora 20 La Red Mega Noticias Mega Tele 13 Canal 13 UCB Noticias UCB Televisión Veredicto popular Para el noticiario Más popular Del año Corresponde A Televisión Noticias El equipo De Televisión Noticias Viejos Y queridos Amigos Se acercan Entonces Hasta el escenario Para recibir El copihue De oro Bienvenida Macarena Macarena Pizarro Bienvenido Serbianqui Bienvenidos Todos Muchas gracias Muchas gracias La verdad que Tenía pensado Decir algo Pero después De DJ Méndez Y su petición De matrimonio Creo que Nada es comparable Es una tremenda noticia Solo decirles Que Es muy emocionante Estar acá Que de verdad Este es el mejor premio El reconocimiento De nuestro público De ustedes Decirles que es un compromiso Que vamos a seguir trabajando Por estar cerca de ustedes Por hacer periodismo ciudadano Por escucharlos todos los días Recibir sus denuncias Sus casa noticias Y decirles además Que este premio Es para todo un equipo Para mi compañero Iván Núñez Que está en la Haya Para cada uno De los periodistas Que vinieron hoy día Representados por Fernanda Por Abelino Y por Javier Y por supuesto Para un gran puntal De nuestro noticiero Que es El bloque deportivo Con Felipe Bianchi Escuchamos a Felipe Un minuto nada más Les quiero dar las gracias Porque Este ha sido Un año bien complejo Para nosotros En el noticiero Y en deporte Sobre todo Ya lo decía El tío Emilio antes Hay que estar lidiando Permanentemente Con los sinvergüenzas Y en el fútbol Estos últimos dos años Hemos tenido que pelear Harto Con los sinvergüenzas Ha sido un año De dura pelea Con la NFP Ha sido un año De muchas penas Porque teníamos Una selección maravillosa Y le hicieron mierda Ha sido un año De mucha pelea Con blanco y negro Y con muchos De los dirigentes Y lo más bonito De todo Es que si estuvieran Aquí al frente Los dirigentes Del fútbol chileno Seguramente Nos estarían pifiando Pero como están ustedes Nos sentimos muy orgullosos De recibir este premio Y eso nos hace pensar Que hay que Seguir Tratando De hacer un periodismo Que no esté comprometido Con nadie Y de seguir teniendo Ojalá Los cojones Como diría el pato Yáñez De De poder pelear Porque las cosas Sean mejores En todo momento Muchas gracias Por este premio Un aplauso Para todos ustedes No hay petición De matrimonio En este caso ¿No? Un beso cariñoso Macarena No sean envidiosos Con Felipe Tenemos una larga historia Dejamos la tele Hasta aquí Hasta aquí queda la tele Vamos en la categoría Radio Programa radial Más popular Categoría Programa radial Más popular del año Los nominados Son El Chacotero Sentimental Radio Corazón El Primer Café Radio Cooperativa La Mañana de Pablo Aguilera Radio Pudahuel La Pica de Uno Radio Uno Liberen a Nicolás Radio FM Sacando la Vuelta Radio Carolina El ganador es Programa más popular del año Sacando la Vuelta Radio Carolina Sacando la Vuelta Radio Carolina Se lleva entonces El Copihue de Oro 2012 Con el programa radial Más popular Para entrega Don Roberto Casenave Gerente de ventas Del diario La Cuarta Esperamos a los protagonistas Del Sacando la Vuelta En el escenario Ya están acá Y les damos Un fuerte aplauso Aplausos Aplausos ¡Fuerza! ¡Fuerza! Bueno, muchas gracias, muchas gracias de verdad, estoy muy emocionado muy contento sé que vino mucha gente que escucha la radio Carolina que es la radio juvenil más importante de Chile muchas gracias a toda la gente que escucha el Sacando la Vuelta quiero agradecer personalmente a Tito Benavente que fue la persona que confió en mí como locutor, yo era de la Serena y él me trajo acá a Jorge Méndez, director de la radio pero por sobre todas las cosas a mi gran cumpita, amigo y hermano DJ Bolsita de Té te quiere casar conmigo Bolsita te amo no, muchísimas gracias este premio es para toda la gente que escucha radio Carolina para todos ustedes los queremos y también para el gran Richard Leyva es todo para ti y para tambor los queremos chiquillos, muchas gracias muchas gracias y recuerda yo escucho Carolina vamos por el Luis gracias, gracias este aplauso para el programa Sacando la Vuelta y el peladito gran valor que ha recibido su nominación y su premio como el programa radial más popular le toca a usted mira, mira vamos a continuar ahora entonces con la categoría de el locutor más popular los nominados son Cecilia Rodarelli Cristian Chico Pérez Daniel Palomo Valenzuela Julio César Rodríguez Luis Lucho Hernández Willy Sabor Atención con mucho cariño voy a nombrar al colega más popular y por supuesto acreedor del Copihue de Oro de este año por votación popular el galardonado es el señor Francisco Kaminsky ¿dónde está Francisco? allá viene Francisco le damos un aplauso por su doblete esta noche doble Copihue de Oro como notero y ahora como el locutor radial más popular le damos un fuerte aplauso a Francisco que viene volando a buscar su segundo Copihue segundo Copihue ya de verdad que de verdad que quiero agradecer a toda la gente como lo dije en un comienzo los sueños se hacen realidad y quiero agradecer a la galería a la gente al pueblo porque hace un año pensaba y decía voy a hacer un proyecto de radio porque quizás la gente necesita alegría necesita divertirse necesita entretención y necesita una inyección de energía todas las tardes hace un mes dije voy a hacer un alto en mi vida y me voy a dedicar solamente al matinal decidí renunciar a la radio y hoy con este premio sé que tengo que volver a la radio le agradezco a mis fans de verdad a las chiquillas que están ahí desplegadas por todo el sector le agradezco a mi familia pero lo más importante que le agradezco al pueblo chileno que me da la alegría la inyección de energía que necesito todos los días para estar acompañándolos muchas gracias muchachos de verdad siento un gran compromiso y me siento un privilegiado de tener dos copihues de oro en mi corazón nunca voy a olvidar este momento muchas gracias chilenos de corazón gracias a Francisco que está recibido su segundo copihue de oro de manos del editor general de la cuarta el señor Víctor Hugo Durán quedó dobladito el pobre Camisque un aplauso grande para Pancho que ya se va a continuación vamos a conocer ya lejos de la categoría radio a la modelo más popular de este año veamos de inmediato quienes son las nominadas categoría modelo de televisión más popular del año las nominadas son Adriana Barrientos Camila Recavarren Dominique Gallego Falun Larraquibel Yandelin Núñez Nicole Moreno modelo de televisión más popular del año es Dominique Gallego Dominique Gallego es la ganadora y es quien se lleva entonces el copihue de oro como la modelo más popular de este año hace entrega un afortunado Víctor Hugo Durán editor general del diario de la cuarta a quien saludamos también con este aplauso fue increíble alfombra roja Francisco el programa pero ahora la modelo cantidad de premios se nota el cariño del público venga la modelo ahí va Domi acercándose rápidamente a su micrófono Dominique está recibiendo entonces su copihue de oro como la modelo más popular y la escuchamos estoy demasiado nerviosa no puedo creerlo muchas gracias de verdad a toda la gente que me ha apoyado este tiempo a mi equipo de alfombra roja que ha confiado en mí y este premio es nada más para para seguir adelante para seguir esforzándome y y nada muchas gracias a las domitas a las alianzas que hicieron y gracias muchas gracias muchas gracias Dominique este aplauso para ti te invitamos a la sesión fotográfica estamos culminando esta esta parte de la premiación que a muchos premios más otras categorías vienen los musicales pero además para más adelante en el show vamos a tener un cierre con la sonora de Toby Ray para que bailemos vienen los atletas de la risa para disfrutar todo su humor en un rato más va a haber una sorpresa musical espectacular pero fíjate Angélica yo estaba mirando hacia este lado y dije a esta señora yo la conozco también me suena conocida su cara ¿por qué no viene? ¿alguien le suena conocida la cara de ella o no? Jacqueline Carrillo fenómeno mediático chileno adelante Jackie mira la tía Pati están todos los medios las redes sociales quien se lo ha perdido ¿no? no nos va a pegar un cachamal a nosotros y viene con su guitarra le voy a preguntar si nos va a pegar un cachamal te escucha poco si nos vas a pegar un cachamal bueno si no me dejan hacer lo que quiero si si me quiere pegar pégame encáchate con Angélica no 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 a mí con amor ¿sabes qué? te invitamos acá primero porque eres un fenómeno pop todo el mundo canta tu canción todo el mundo quiere conocerte y nos encantaría nos encantaría que nos entonaras un pedacito de la canción por supuesto y hasta con su guitarra claro desde San Carlos al Copihue en esta hora tan especial quiero agradecer y expresar mi gratitud por estos años por su trabajo por todo el amor que me ha entregado todo adiós tía Paty adiós tía Lela adiós tía Yoseli que Dios bendiga de todas maneras adiós tía Paty adiós tía Lela adiós tía Yoseli que Dios bendiga de todas maneras maravilloso dos preguntitas tú siempre cantas tú siempre haces canciones sí siempre desde pequeña que canto y esto de componer ha sido hace como dos años tengo varias canciones y muy agradecido de toda la gente de mi país entero porque por ello estoy aquí y espero que esta sea la oportunidad para poder presentar lo que lo que yo hago cantar no solamente bypaso tengo mi talento se me acaba de borrar una idea no sé si será una locura estará por ahí Álvaro Vélez productor musical amigo de la cuarta estará por ahí te gustaría que un productor de ese nivel tomara tus canciones te gustaría ah por supuesto me encantaría siempre ha sido mi sueño incluso ya tengo creado algo de lo que me estaba ocurriendo a ver una partecita nomás que increíble han sido estos días si solo ayer era desconocida nunca imaginé lo que podía suceder subiendo el video a internet solo por mostrar la realidad lo que pasa siempre en cada hogar si no se disciplina viviría tomando aspirina lo que pasa siempre en cada hogar si no se disciplina viviría tomando aspirina te pasaste una primicia para el copihue de oro Álvaro Vélez Álvaro Vélez felicitaciones pase por allá tiene que firmar unos papeles y vamos a trabajar juntos y su copihue mi copihue de oro viene a buscar pide su copihue quien sabe la tenemos este otro año en el copihue de oro imagínense no sabemos próximamente la vamos a tener con más éxito y temas hasta con un disco completo aquí está una triunfadora de la vida de la realidad de lo cotidiano la querida Jackie Carrillo que vino de San Carlos invitada por el diario La Cuarta el diario popular que te vaya muchas gracias muchas gracias le damos un gran aplauso adiós tía Pati que te vaya lindo muchas gracias un gusto chao chao un aplauso más grande que mujer más encantadora va a firmar un fenómeno increíble realmente increíble me aburrí aquí vamos para allá ven te ayudo esta ha sido una noche muy especial donde aparte de los talentos artísticos reconocidos acá hemos tenido la suerte de ser testigos de un momento tremendamente popular como el caso de la Jackie Carrillo y es lo que pasó acá en este preciso espacio donde DJ Méndez le dijo te casás conmigo ella lo pensó yo quedé loco y ustedes se lo esperaban yo no lo imaginaba nunca la tía Jolly mira cómo está tía Jolly te querés casar conmigo al tiro pero ha sido definitivamente una noche llena de emociones momentos únicos inéditos tenemos una nueva estrella que nos mostró su tema inédito y lo que dices tú hace momentos de DJ Méndez no se nos olvidan ni a nosotros ni menos a su familia ha sido un momento maravilloso pero tenemos que seguir con la celebración y con la fiesta que se vive aquí en el Caupolicán con el Copi Huevo bueno toda esa energía que han provocado tanto nuestro artista como nuestra emergente artista pasa precisamente porque aquí pasan cosas que le pasan a todas las personas este es un premio de verdad por un diario de verdad animado por gente de verdad es por eso que esta noche vamos a presentar a un artista de verdad que nos tiene agarrado el corazón quien no lo quiere quien no lo aplaude quien no lo canta ¿no es verdad? totalmente él además de quien no lo ha cantado quien no lo conoce lo conocemos somos parte de su historia somos parte de sus rincones no por eso ya recibió su Copi Huevo de Oro y hoy es la estrella de esta noche y con el aplauso de ustedes recibimos en este escenario a DJ Mendes gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos seres que cuando los años perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que yo amo gracias a la vida gracias a ustedes gracias a mi familia gracias a Violeta Barra por darme este honor de hacer mi versión vamos arriba Chile dice que se escuche esa gente dice que se ha hecho la vida 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 que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto así yo distingo someday una vida desneres la vida . vida vida super vida Gracias a la vida ¡Lo escucho, mi gente! Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Yo creo que es hora que empieza el huevo, ¿cierto, gente mía? Es hora que empieza el huevo, ¿cierto? ¡Mr. DJ! Y el grito de todas las ladies ¡Clapp! Palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el barrio? ¡Vamos! ¡El barrio! ¡Y el grito de todas las ladies! Ready when you're ready now, shake a little higher now, touch your roast the fire now, ready when you're ready. Baby, no puedo despegarte from my mind, me pongo crazy when I see your body wide, de tu estilo tu sonrisa y yo le smile. ¡Y nos fuimos! ¡Esto pasa una cabrón! ¡Come on! Te ves preciosa que ya no me aguanto, me tienes loco con tu movimiento. ¡Come on, come on, come on! Con deseo que ahora miro, estás tú, y estás tú. Y espera un poco, no te me vayas a ir, lo que esta noche no se acaba de sufrir. Tú conmigo, yo conmigo eres tú. Todo el mundo con la mano arriba, arriba, arriba. So, lady, no puedo despegarte from my mind, me pongo crazy when I see your body wide, de tu estilo tu sonrisa y yo le smile. So, baby, esta noche quiero hacer tu body wide, me pongo crazy when I see your body wide, me pongo crazy when I see your body wide, me pongo crazy when I see your body wide, I wanna bout it, wanna bout it, wanna I strange, Oye Mendes, yo creo que esta noche mi lado es el más desordenado, los de allá arriba están más desordenados, y los de acá dónde están. Mira. Con la mano en el aire, 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 y el grito de las ladies. Soy Lady, no puedo despegarte from my mind, me pongo crazy when I see you party wild, en tu estilo tu sonrisa y on the side. de la ñ theNE. Domene días". ¡Como, comom! ¡Como, comom! La mano arriba, la mano arriba. 'redic tagged por mi mind, me pongo crazy when I see you party wild. En tu estilo tu sonrisa y on the side. ah ah so baby esta noche quiero hacer tu body wine me pongo crazy when i see your body wine wanna bump it, wanna bump it, wanna fly ah ah ready when you're ready now take a little higher now time to burst the fire now ready 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 oh ready when you're ready now take a little higher now time to burst the fire now ready when you're ready yeah oye oye se viene la despedida de soltero oh my god oye mira quiero dedicarle esta actuación a Maca que está agonizando que es una niña de 10 años hay muchos niños que están nosotros los supuestamente nuestros rostros podemos hacer mucho lo logramos en la teletono no ya la teletono es todos los días olvídate el nombre de la teletono todos los días tenemos que ayudarnos nosotros hermano cierto entonces no hay canales ok hoy en día hay artistas hay voces hay que querer expresar algo y yo quiero cantarle algo a la josephine a ver a ver le cantamos algo a la josephine o no wow como yo quiero escuchar todo ahora arriba vamos vamos arriba 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 ¡Come on, come on! ¡Come on, come on! ¡Come on, come on! ¡Mentes, Iskai! ¡Let's go! ¡Josephine! ¡Comulican con la mano arriba, arriba, arriba! ¡The Hitman! ¡Mentes! ¡Sube! ¡Josephine! ¡Yeah, yeah, Josephine! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Josephine! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Josephine! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Baby, I'm back again! ¡Cachai, se acabó! ¡Llegó el rey! ¡Tititirita, bichiquitita! ¡Pick up the fucker! ¡Que no visita! ¡Ok, lady! ¡Llegó el comandante, baby! ¡Ve de ni insano, crazy! ¡Oye, sienteme! ¡Tocame! ¡Come on, Josephine! ¡Mira! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡I wanna know! ¡Oh, oh, oh! ¡Quiero saber! ¡Sigual, so you're mine! ¡Serás mi amor! ¡Oh, oh, oh! ¡Por favor! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Arriba, sube! ¡Josephine! Can you hear my heart when I'm calling up your name? I'm calling Josephine Can you feel my love even blowing up the sea? ¡Vamos! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Josephine! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Planca tierra como la luna! ¡Ojo negro como asistura! ¡Oh, my God! ¡Pero que cintura! ¡Like you! ¡Como tú! ¡No hay ninguna! ¡Ok, lady! ¡Llegó el comandante, baby! ¡Ve de ni insano, baby! ¡Oye, sienteme! ¡Tocame! ¡Come on, Josephine! ¡Mira! ¡Oh, oh, corazón! ¡Oh, oh, I want to know! ¡Oh, oh, oh! Quiero saber si what's on your mind? ¡Serás mi amor! ¡Oh, oh, oh! ¡Por favor! ¡Oh, oh, oh! ¡Compulica con la mano en el aire! ¡Sube! ¡Josephine! Can you hear my heart when I'm calling up your name? ¡I'm calling! ¡Josephine! Can you feel my love even blowing up the sea? ¡Decíamos! ¡Josephine! ¡Yeah! 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 ¡Josephine! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Josephine! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Josephine! ¡Yeah! Oye, mi niña, es tuya esta canción y cada nota es amor. ¡Uh! 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 Y no me importa que seas blanca yo, latino de corazón. ¡Uh! ¡Josephine! ¡Esto encarcel! ¡Esto encarcel! ¡No me importa que seas blanca yo, corazón! ¡No me importa que seas blanca yo, cuando te amo! ¡Esto encarcel! ¡Esto encarcel! ¡Esto encarcel! ¡Mira, mi niña, es tuya esta canción! ¡Para mí, es tuya esta canción! Yo sé por qué Mi nombre es DJ Mendy, vengo de Valparaíso, el Cerro Baró ¡Quiero escuchar ese pueblo! ¡Yeah! Ahora Dicen que hay chilenos y chilenas de corazón, ¿cierto? Vamos a ver Por favor, Moreno Jackson ¿Dónde están los chilenos de corazón esta noche? Espera Ellos nos premiaron Por favor, que pasen los Méndez para mí En mi familia Que pase Leo Junior Que pasa Stephanie Méndez Que pasa Eva Méndez Que pasa mi negra Que me voy a casar La despedida a solteros se viene huevos Macabro Imperio Rodrigo D.W. Un fuerte aplauso para Carnaza Un fuerte aplauso para Moreno Jackson Un fuerte aplauso para Rami Ahora sí que nos vamos con todo Vamos a ver si son chilenos corazón He estado 26 años fuera de mi país Siempre Siempre representando mi Chile Dice ¡Está y vende! ¡Está y vende! ¡Panchito! ¡Vamos! Puro Chile Tu cielo a su lado ¿Qué te pasa? Que no lo has notado La arena blanca Mi cordillera En la malita De todas maneras Tenemos cueca Chicha El paná El marico Mejor no decir nada Tenemos nieve Tenemos sol Y en la cancha Y en la cancha Metimos el gol Me siento muy orgulloso De mis colores ¿Dónde están los chilenos de corazón? Esta noche Por favor no llores Sube, sube Llévalo en tu corazón Tienes dos razones Santiago va al paraíso De mis amores Esto es mi ching 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 Chile querido ¡Viva Chile, mierda! Los chilenos nos multiplicamos Hay un problema Los solucionamos Por todo el mundo Los chilenos andamos Te volvimos choros Ahí nos paramos Tecnología muy avanzada Esa teladeras Aquí no pasa por nada Usamos el po No digas no Te lo dice Chile Te lo digo yo Siento muy orgulloso De mis colores Chile no que estás afuera Llévalo en tu corazón, tiene dos razones Sateamos al paraíso de mis amores Los que están orgullosos de ser chilenos, hagan un ruido esta noche Esto es mi Chile, querido Esto es mi Chile, querido Esto es mi Chile Esto es mi Chile, querido Esto es mi Chile, querido Esto es mi Chile Esto es mi Chile Esto es mi Chile Esto es mi Chile Los vende ya del pueblo, se acabó Buenas noches Estamos despidiendo al DJ Méndez y su espectáculo en el Copihua de Oro 2012 Le invitamos a que vuelva al escenario para que se despida ya de manera definitiva de nuestro público Y lo invitamos con este fuerte aplauso Este es el tremendo DJ Méndez Parece que no me escuchó el DJ Debo un aplauso más grande para que venga a la despedida de su presentación Estamos en el Copihua de Oro 2012 Luego al cierre, la tremenda sonora de Tommy Ray Y en un ratito más, los atletas de la risa Acá, en el Teatro Caupolicán Definitivamente el DJ Méndez no regresa Pero lo despedimos con un aplauso lleno de afecto Vamos a continuar entonces con la premiación Corresponde entregar Copihua de Oro a la teleserie más popular Veamos las nominaciones Pular del año Los nominados son Dama y Obrero TVN La Sexóloga Televisión Los 80 Canal 13 Pobre Rico TVN Reserva de Familia TVN Soltera otra vez Canal 13 En la categoría serie o teleserie más popular del año 2012 Se hace acreedora al Copihua de Oro La serie Los 80 de Canal 13 Invitamos entonces a los protagonistas a acercarse hasta el escenario Les voy a contar que la entrega de este premio de Sebastián Torres Subgerente de Marketing del diario La Cuarta Invitamos entonces a los representantes de la serie Los 80 A recibir entonces este galardón Estamos esperando algún representante entonces de la serie Los 80 Oye, ¿cómo lo están pasando? Eso, qué bueno Y queda mucha más noche todavía Los atletas de la risa Ah, no La Sonora Palacio Ya Tamara Costa Encabeza esta delegación De los 80 Muy buenas noches Quiero agradecer No pudimos venir todos Los dejamos en la casa los demás Y a nombre de todo el equipo de los 80 De todo el elenco Y de toda la gente que trabaja detrás de la cámara Quiero agradecer este premio que es muy especial para nosotros Gracias al diario La Cuarta Y gracias a ustedes Que nos dejan entrar en su casa todos los domingos En su casa y en su corazón Muchísimas gracias Este aplauso muy merecido Para el elenco de los 80 Loreto, a lo mejor quieres decir algo Te queremos escuchar también Ok Se van entonces directamente a las fotografías Los amigos de los 80 Continuamos Continuamos ahora entonces con la película más popular Categoría Película más popular del año Los iluminados son El año del tigre Sebastián Lelio Joven y alocado Mariali Rivas No Pablo Larraín Paseo de oficina Roberto Arteagoitia Sal Diego Rubián Stefan vs. Kramer Stefan Kramer La película más popular del año 2012 Y que lleva copihue de oro No es otra que Stefan vs. Kramer Entrega el señor Eduardo Urtubia Editor General Muchas gracias Es un honor estar aquí En nombre de todo el equipo De Stefan Bueno, Stefan viene de Negro Piñera ¿Dónde está? Allá está Grande Negro Fue parte del elenco Estuvo en la película Stefan en este minuto no nos puede acompañar Porque está fuera de Santiago Les manda un cariñoso saludo Muchas gracias por Por darnos este privilegio de estar aquí Y Gracias a ustedes Muchos de ustedes que están acá Podemos decir que hoy día La película más vista de toda la historia del cine de Chile Es Chilena Gracias al diario La Cuarta Que fue Media Partner de nuestra película Con Copesa A ese Dean también Que fue parte de los sponsors Que pudieron hacer Que esta película existiera Así que gracias a todos ustedes Que este premio realmente Es por ustedes El clamor popular Que prefirió esta película Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Excelente representación de Stefan Kramer De su director El que cachó, cachó Muy bien Vamos de inmediato Me gané un aplauso Vamos de inmediato Muy en serio esta vez A otorgar Copihue de Oro A la mejor actriz O la actriz Más popular De este año Veamos las nominadas Categoría Actriz Más popular Más popular Del año Las nominadas Son Amparo Noguera Carolina Claudia Claudia Piguero Loreto Aravena Paz 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 La actriz Más popular Del año Es Paz 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 Llegó La pasita Gracias ¿Dónde está? Hoy Que amo menos Estoy subnerviosa o sea, nunca me había ganado un premio, o sea, una vez, pero no era tan bonito como este, así que estoy súper agradecida a cada uno de ustedes, a cada uno de los que votó, lo hice bien porque tenía un director maravilloso, Herbal Abreu, tenía unos compañeros súper mega talentosos, guionistas increíbles, un equipo maravilloso, y nada, es bonito todo, y le quiero dedicar este premio, de todas maneras, a mi bombón, a mi marido, le pediría que renuevemos votos y todas esas cosas para estar a la altura de la ocasión, por estar siempre ahí, por ser súper compañero, por todo, porque es lo mejor, porque no todos los hombres valen. La gran papá cuya recibe su copi hue de oro. ¡Qué canto! ¡Qué linda! Muy merecido tiene su premio Paz. Y continuamos ahora con la siguiente categoría, al mejor, al más popular, actor. Categoría, actor más popular del año. Los nominados son... Tengo el honor de anunciar al actor más popular del año. Bueno, me acabo de encontrar con él. Me lo comí a besos. Yo también. Tremendo amigo, tremendo artista, tremendo actor. El señor Jorge Zabaleta. ¡Bien, Jorge! ¡Bien, Jorge! ¡Bien, Jorge! Quiero dar las gracias a toda la gente que se tomó la molestia por votar por mí. Muchas gracias a todos, chiquillos, se pasaron. Este es el premio más importante, el premio más importante. Y los tengo en un lugar muy especial de mi casa. Y les quiero agradecer a todos, en nombre mío, y de todo mi elenco, y de la teleserie, y de todo. Muchas gracias, se pasaron. Oye, Jorge, Jorge. Jorge no se nos puede ir, porque me tiene que dar un beso en nombre de todas las mujeres de acá. Por favor. ¡Ah! Eso no lo vieron, ¿eh? ¡Jorjito, yo también te quiero mucho! ¡Jorjito, yo también te quiero mucho! Ya. Nos desordenamos un poco, ¿eh? Nos desordenamos. Es que, bueno, era para ustedes. Yo soy tan buena gente que dije, bueno, un beso por las mujeres de acá. Bien merecido que se lo tienen. A continuación, el último premio de este bloque. Copihue de Oro en la categoría Comedia y Humor. Estos son los nominados. Categoría Comediante o Humorista, más popular del año. Los nominados son El Club de la Comedia Felipe Abello Iván Arenas Las Iluminadas Los atletas de la Risa Stefan Kramer Y el comediante o Humorista más popular del año es... Las Iluminadas Yo tengo gozo en el alma Gozo en el alma Gozo en el alma y en mi ser Aleluya, gloria al sol Es como un río de agua viva Directamente desde Morandés con compañía De Vega Aparecen las Iluminadas Yo tengo un gozo en el alma Gozo en el alma Gozo en el alma y en mi ser Aleluya, gloria al sol Es como un río de agua ¿Quién es? Río de agua viva Río de agua viva y en mi ser ¿Cómo están? Buenas noches Estamos un poco perdidas Angélica Allá están los animadores Al lado mío, Angélica Angélica A la entrega Buenas noches ¿Cómo están? Buenas noches ¿Cómo están? Ay, qué linda Mira, Angélica Una fronita retorcida ¿Cómo están? Buenas noches Muy buenas noches Ay, estamos felices de estar acá Hola Ella es tu tocaya Ella se llama Angélica también Y está junto a su... ¿A su llavero? Ay, no Angélica, cállate Está junto a su... A la cartera ¡Gélica! No, está junto a su... ¿A la mascota? ¡Gélica, no! A su... ¿A ti ores na? ¡Gélica! ¿A su tazambú? ¡Gélica! ¿A su maimé? ¡Gélica! No, ellos son los animadores Respetalos, por favor Los animadores A nosotros nos nombraron Pero no sabemos por qué estamos acá Se ganaron el Copihue de Oro Además, usted sabe de animadores ¡Pifias, por favor! O debería saber Mire ¡Ah! Veo que usted también es un fariseo ¡Fue, feo! No, dijo fariseo ¡Fue, feo, feo! Fariseo ¡Fue, feo, feo! Señoritas Le voy a invitar para que don Sebastián Torres le haga entrega del Copihue de Oro ¡Fue, feo, 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 feo! ¡Gélica, no! Queremos agradecer a... ¡A la chinchilla! ¡A los pingüinos! ¡Gélica! ¡Ah, ah, ah! ¡No! ¡Cállate, Angélica! ¡Cállate! No, queremos agradecer a todas las personas que han hecho posible que tengamos este premio A toda la gente que votó por nosotros ¡Muchas gracias! A todos nuestros seguidores que están compelizados Queremos agradecer a todos los que creyeron en nosotras ¡Everybody! Sí A nuestro productor, Alfonso, a Kike 21, al fariseo mayor, a don Enric ¡A los huevos, feo! ¡Gélica! Muchas gracias Que lo pasen muy bien y gracias por este premio Lo representamos a todos ustedes ¡Angélica, que lo levantes! ¡A los huevos, feo, feo! Angélica le quiere expresar sus sentimientos a todos Y lo hará el pingüinense ¡Vamos, Angélica! ¡Dilo! ¡Ahhh! ¡Ay, gracias, Angélica! Si no lo entendieron, pueden googlearlo, ¿ah? Pueden buscarlo en .com, .ar, .gol ¡A, a, 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 punto negro! ¡Ah, hey, cállate! Bueno, muchas gracias Ahora nos retiramos a lustrar el pandero y a lustrar nuestro premio ¡Muchas gracias a todos! Las iluminadas se llevan entonces un merecido... ¡Arrepiéntanse todos, arrepiéntanse! ¡Se viene el fin del mundo, queda poco! ¡Coviremos! ¡Muchas gracias, cara nueva! ¡Les queremos mucho! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Se van cantando! ¡Chao! ¡Chao, felicidades! ¡Cantando! ¡Vayan a tomarse la fotografía! la fotografía es al otro lado la fotografía es para allá para allá Angélica para allá eso no te lo puedes comer eso no, no es para comerlo Angélica no hay caso un aplauso para esta genial escomendante bueno, en un rato más vamos a bailar con la tremenda sonora de Tommy Ray que ha preparado un show maravilloso pero Angélica lo decía con mucha precisión hace un rato ¿qué sería de la fiesta del Copihue ver una fiesta tan popular sin carcajadas? necesitamos el humor ya estamos llegando a la recta final de este Copihue de Oro que ha sido único, realmente histórico todos los momentos que hemos vivido pero el humor es importante ellos próximamente además van a estar en el Festival de Viña ya la rompieron en dichato les fue espectacular y no podían dejar de estar presentes aquí en el Copihue de Oro con su humor bastante particular Tremendos artistas sólidos formados en el rigor de la calle ahí donde las papas queman a los escenarios mayores de Chile su presencia esta noche es un acto de justicia aquí están los atletas de la risa ya, gracias gracias por la música ¿cómo están? ¿bien? eso es bueno ya, hola chiquillos ¿cómo están? puta, parece que ya es tarde ya ¿están cansados? sí no, nosotros tampoco así que vamos a hacer el show con hartas ganas cabrón para que lo pasen bien y que valga la pena esto vamos nomás ¿cómo estáis Chino? ¿cómo estáis? ¿cómo estáis? a mí me ha ido súper bien estamos contentos porque nos nominaron para este gran premio no lo ganamos pero no importa porque yo soy el pato y también tengo a mí iluminado ya y no es chiste este weón es pastor pero de verdad oye Chino tú que soy pastor y tenés iglesia allá en Villa Alemana tan lejos que pusiste la iglesia ni Dios llega weón ¿ya? ¿cómo te iréis con toda esta gente en la iglesia chino viviendo en el diezmo? puta que ganarías plata weón ¿te imagináis? sabéis que tenéis razón me gustaría tener toda esta gente en la iglesia cosa que dice alto diezmo alto senda y con lo que me sobre te compro tintura buena o eso oye yo me teño el pelo es pecado teñirse el pelo cabrón viste que no tenéis razón vamos a hablar cabros de la tecnología eso me gustó a mí porque mira el mira el camarógrafo feo weón si no es tan feo está al revés chú a este le dicen el puerto mon ¿por qué? todos los días amanece feo weón oye que feo es tan feo que sabéis cómo le dicen aquí ¿cómo le dicen? feo ay weón por lo menos la señora a este weón nunca le va a dar hipo oye es tan feo que cuando estaba chico la mamá lo mandaba a comprar y siempre cuando llegaba iba creciendo y iba creciendo cada vez que pasaban los meses los años y cuando estaba grande le decía gracias feo esa le decía ya cambiamos el tema claro vamos a hablar de la tecnología eso me gusta a mí la tecnología ha llegado a Chile ¿sí o no? sí por supuesto ¿se acuerdan chiquillos que antiguamente una persona que tenía un teléfono en la casa era porque tenía mucha plata sí por ahora cualquier weón tiene celular yo tengo yo tengo mira yo no soy muy tecnológico ya pero me compré esta wea soy casi borro mira ya es y estás estás ¿tú sabés lo que estás? sí toca toca ah tu señora estás mira para que sepan ustedes cabrón este celular es a todo cachete ¿ah sí? manda e-mail recibe e-mail manda mensaje recibe mensaje graba en full HD hasta ese weón sale bonito en la foto y eso que no he visto el celular mío ¿y qué celular tenés tú? mi celular anti-raya anti-golpe anti-virus anti-toda la cuestión ¿y dónde está el celular? me lo robaron anti-ayer mira qué weón para tener un buen celular cabrón es necesario tener plata sí ustedes dirán ¿para qué? para la compañía teléfono cabrón oye son súper simple güesas ¿verdad? inventan planes para cagar la gente sí el plan reymundo un peso el segundo mentira el plan Pablo mientras más recargo más hablo mentira el plan unido ¿cuál es ese? jamás serán vencidos mentí ahora tengo el plan don Ramón ¿cuál es ese? nunca tiene plata ¿ustedes han visto al chavo? ahí sale don Ramón y tiene una hija que se llama la chilindrina una chiquitita no y y le de 14 meses de renta al guatón barrido sí y cuando se enoja se oye gilado es el profesor jirafale sí también trabaja en el chavo tú chino tenés que usar el plan que uso yo ¿cuál? el plan leo ¿cuál es ese? si te pillo ya entonces yo voy a usar el plan milleray ¿cuál es ese? si me pillé para que ustedes sepan chiquillos esto es una tablet esto es una tablet ¿qué es esa cuestión? ¿una tablet? yo te voy a enseñar lo que es una tablet ¿cómo? esta es una tablet si no te dije una tablet no una tabla pero igual hace rin analicen igual hace rin es verdad si tú la raspás y así y hace rin y tú contesta ahí ¿aló? pero esta tiene una garantía hace lo que ese no puede hacer ¿qué hace ese celular? hace esta hace la no 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 me costó más caro que la chucha oye dijiste que estás estás está hecha mierda güey hablemos los televisores eso me gusta a mí antiguamente chiquillos teníamos los televisores cuadrados chicos que cuando se echaban a perder había que cambiarlos con un alicate ¿se acuerdan? sí los antulos yo me acuerdo esos antiguos claro ahora tenemos los nuevos televisores que son los plasma y eso sí que son nuevos los plasma son antiguos se cuestionen ¿por qué sí que son antiguos? son antiguos y mi papá mi papá tiene unos quinta ¿y qué tiene que ver? y cada vez que está cantando dice arriba las plasma arriba las plasma y la gente lo va a saber cuando llegan las plasma ay señor yo no sé cómo hay gente que se levanta a las 4 de la mañana a hacer pan para que se lo coma a este huevón y me lo como calentito después de los plasma cabrón salieron los televisores que son aún más nuevos que son los LCD y esos sí que son nuevos y esos sí que son antiguos ¿por qué no te calláis un rato? son antiguos los LCD ¿por qué decías eso? ¿de cuánto que hiciste en los colegios? miles de años ¿de ese tiempo son? ¿por qué? cuando estaba en el colegio decía LCD, CD, CD LCD, LCD LCD, LCD LCD, LCD ¡uh! Chino esa cuestión eran los gritos que teníamos en los colegios ¿sí? yo te voy a explicar cuando yo estudiaba en el Manuel Barros Borgoño de noche teníamos unos gritos espectaculares espectaculares yo lo voy a cantar y tú me seguís yo te sigo ¿quién apagó la luz? Marilú ¿quién apagó la luz? Marilú ¿quién apagó la luz? Marilú Colegio de Ciego de Maipú ya aprende weón aprende yo te voy a enseñar un grito tú me seguís ya ¡se le simple saná! ¡ra! 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 ¡uh! chiquillos ¿me dan un minuto? un minuto chino vos sos un huevón chino sí ¿a qué hora te levantaste hoy día? a las 4 de la mañana a comer pan ¡oh! y si te levantaste temprano porque tenés buena salud po chino ¿qué po? entonces ¿por qué soy tan agilado? es que me nace ¿almorzaste hoy día? sí ¿qué comiste? cazuela ¿y si comiste cazuela? la cazuela tiene minerales proteínas proteínas vitaminas ¿y eso se te indica que estáis sanos? ¿y por qué soy tan huevón? a lo mejor no comí postre te voy a tomar el pulso tic tac tic sácate la mano reloj huevón ¿no tenés fiebre? no po ¿estáis sanos? ¿y por qué soy tan huevón? estoy apunado saca la lengua no me gusta que me hagan burla huevón ya hay que hacer reír la gente huevón yo pensé que erais paramédicos chuta que le ponés color adiós tía patí adiós tía lelá chino chino hacemos un kiko chino hacemos un kiko uno solo uno un kiko chavo chavito ya que te quitó te quitó el pelo chavo jajajaja chavo no vos seguís con el show ¿qué show? el que estamos haciendo ¿qué show estamos haciendo? aquí pues huevón el show tremendo sancacazo que me pegaste si me revolviste toda la hormona las neuronas chino esa cuestión es ¿Y no estáis tomando pastillas para la memoria? Sí ¿Y cómo te están haciendo? Súper bien, las pastillas son súper buenas ¿Y cómo se llaman las pastillas? ¿Tenís teléfono? Me da una vergüenza sacar a esta wea por la creta ¿Te acordáis el número de mi casa? Puta, lo weón Anota 123 123 45 45 67 ¿Aló? Hola ¿Cómo estáis? Espérame, espérame un poquito ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Cómo se llaman esas florcitas que son de color y que tienen espinas? Rosas ¿Rosas? Ponches ¿Y por qué me llamaste? ¿Qué? Tú la llamaste a ella, chino, tú Toma, habla vos con la marido Con la rosa, weón Mira, con el agua se te está detiñendo el pelo, mira Ya Después de los LCD salieron los nuevos televisores, cabrón, que son los LED Eso, son puras ampolletitas rojas ¿Tienen el pelo? Claro Y después de los LED salió la última generación en televisores que son los 3D Eso, son buenos Cabro, ¿han visto películas en 3D? Sí Mira, yo les voy a contar, tienen que ponerse los lentes, sino que a la caga Yo me compré una tele 3D 50 pulgadas Ya La puse en el living de la casa La prendí y justo estaban dando una playboy, weón Había un negro, weón Había un negro Me di vuelta para ir a sentarme y no alcancé a llegar al sillón, conche ¿Te acordáis el otro día cuando estabas viendo una película? Sí Y había una señora que se estaba teñiendo el pelo Bueno, la pel... Tanto que me decíais por el pelo desgraciado ¿Qué problema tenéis con mi pelo, weón? ¿Qué es el peluca, esa cuestión? ¿A dónde que es peluca en mi pelo? ¡No me miréis! ¡No me achustéis! Cabro, este es mi pelo, no es peluca Yo me lo quiño porque no me da vergüenza ¡Oh! ¿Era tu pelo? Mira, me jastas la mano roja Azul, weón Yo soy tartuño Hace calor aquí, ¿eh? Los focos Estoy triste ¿Por qué? Murió Arturo Prado Pero esa weá pasó hace 200 años Yo se fue 10 en la mañana ¡Oh! Así es la cosa ¿Y sentiste el temblor el otro día? Este es un país que tiembla Y hay que acostumbrarse a los temblores 5,8 ¿5,8? El mismo color de la tintura que usáis vos Oye, que somos malos para pelota No, estamos pasando por un mal momento Porque ya cambiamos técnico ya Otra vez Y la embarrada que se mandó el Pitbull El Pitbull siempre le pega a patados jugadores Por eso lo echan Yo estoy hablando de un perrito Pitbull De al lado de mi casa Le comió el pollito a la vecina Un pollito chico el Pitbull Con esa cuestión lo echaron ¿Al perro? Al Medel ¿No estáis viendo medio compito Que le pegó al pobre heredito ese día Le mostraron la tarjeta roja Con esta cuestión Nunca más lo llaman ¿Al Medel? Al perro Conches Y que le comió el pollito a la vecina Un pollito chiquitito Cogote pelado Y tiene aquí rojo Un moñito rojo Y me acuerdo tanto de ti cuando lo veo Chiquillos No podemos dejar pasar esta oportunidad Para agradecer a toda la gente Que votó por nosotros Para ganarnos este gran premio Supieran ustedes El trabajo que hay detrás de nosotros Los años que han pasado El sacrificio que hemos tenido Para lograr lo que hemos logrado Logramos lo más importante Que es llegar al festival de niñas Y eso gracias a ustedes Buenas noches chiquillos Muchas gracias Y que sean felices Sí señor Chao Gracias Los atletas de la risa presentes en el Copi Guadero Chao Gracias compadre Grande metro Este gran aplauso Para estos artistas que van a estar Precisamente en el próximo festival de Viña Unos triunfadores de la vida Unos triunfadores del humor Angélica Se cambió vestido Yo no había reparado en ese detalle Claro Para el Copi Guadero Pero siempre hay que tener los mejores vestidos Y estar lo más presentada posible ¿Cierto? Nuestro público acá vino desde lejos De todos lados ¿Cómo no voy a venir preparada yo? Se ve muy linda Continuamos Sigues tú Yo saben que les cuento un secreto No sé silbar Mira Te lo juro que no es chiste No sé silbar Se escucha Mi hija sabe La enseñé Bueno Vamos entonces Con la quinta tanda ya de premiados Con la categoría de grupo o cantante tropical Veamos cuáles son los nominados Leo Detente Esta noche Te queremos sorprender a ti Sí A ti Porque tu extensa trayectoria Que comenzó hace 33 años Ha marcado a más de 3 generaciones de chilenas Y eso no lo hace cualquiera Es que tu trabajo en radio y televisión Ha sido una verdadera escuela Para los cientos de comunicadores de nuestro país Consagrando un estilo ameno y cercano Que hoy es marca registrada Incluso con los ojos cerrados Las radios Agricultura Minería Recreo Galaxia Pudahuel Nacional Portales Chilena y Corazón Además de los canales UCB Televisión Televisión La Red Canal 13 TVN y Mega Han sido testigos de tus años de circo Mismos por los que hoy te galardonamos Con el premio a la trayectoria 2012 Del Copihue de Oro Con este aplauso cerrado Del Teatro Caupolicán Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso para Leo Caprines Tan merecido su premio a la trayectoria Característico con todo su caballerismo Maravilloso, caballero, encantador No tiene ego Cuántos años que lo estamos viendo En los escenarios más importantes del Festival de Iquique Muchísimo, Leito Todo suyo el micrófono No me digas eso No me digas eso que es peligroso Quiero Agradecer este Copihue La verdad que estuve muchas veces nominado Estuve en la quemada De repente Veía que pasaba delante mío Pero dicen por ahí Y lo dijo Nicanor Parra Cuando iba a recibir el premio Juan Rulfo en Guadalajara En ese famoso discurso Dijo, los premios son para los brillantes Y para los amigos del jurado Y es bueno saber que uno es amigo del jurado Este jurado popular Este jurado tremendo Este jurado que es la gran masa El gran pueblo de Chile Y lo agradezco de corazón Han sido treinta y tantos años de trabajo Que no se han ido por la borda Y que hemos hecho grandes razones para ser amigos De verdad Estoy tremendamente emocionado No No me lo imaginaba Estas sorpresas lindas que da la vida De verdad De corazón A mi compañera Angélica Que es un gran soporte A mi mujer Irina Que está acá A la familia Que son los que a uno Lo soportan cuando anda pateando la perra Y cuando está contento También el pasado de revoluciones Lo recibo Querido Sergio Señor director Como me gusta decirle Con una humildad tremenda De verdad Y este premio pasa Por el creador de Los grandes trofeos chilenos Guillermo Zurita Borja Pasa por Diosel Pérez Ambos que en paz descansen Esos viejos irreemplazables Que hicieron de la cultura popular Una causa de vida Muchas gracias Fuerte fuerte ese aplauso Para Leo Capril El premio a la trayectoria Que premio más importante Y merecido Quien ha estado Los principales En los más importantes escenarios De nuestro país Y ganándose el corazón De todos los chilenos Ahí está su foto Irina no llore Linda Ella está toda emocionada Realmente este premio Súper merecido Se lo tiene Además yo se lo tengo que decir He tenido la suerte De trabajar muchas veces con Leo Y es de una generosidad De un amor De una sencillez Un tremendo compañero Y un hombre de familia Que realmente eso se destaca Y amante de cada uno de ustedes Que son su público Y eso Muchas gracias Leo Por ser así No cambia nunca Te quiero mucho La mitad es tuya Y también te quiero mucho Sigue tú por favor Bueno Y ahora sí Lo delante era un truco Vamos entonces ahora sí Con la categoría De grupo o cantante tropical Categoría Grupo o cantante tropical Más popular del año Los nominados son Américo Chico Trujillo La noche Los vikings 5 Noche de brujas Santa Fe Grupo o cantante más popular del año En la categoría tropical Es Américo Vamos a invitar a Américo Algún representante Para que venga entonces A recibir este galardón Claudia Bendec Gerente de recursos humanos Va a hacer entrega Ah no, no, no Va a hacer entrega El señor Salomón Mansur Editor De cierre del diario La Cuarta Ahí viene Américo Ahí está Américo Subiendo al escenario Que levanten las manos Aquí Américo Venga Muchas gracias Este es mi cuarto Copihue consecutivo Así que estoy muy feliz De nuevo se demuestra el cariño de la gente Estoy muy agradecido Cerrando este 2012 De manera maravillosa Y aparte de agradecerle a todos ustedes Por la votación y por el cariño Es compartirlo Ya tengo cuatro Así que quiero compartirlo Con los amigos Con los medios Con mi familia Mi mujer Mis hijos Y mi equipo Comandado por el señor Leo García Que está ahí Gracias por acompañarme Sobre todo hasta ahora tal tarde Así que muchas gracias a ustedes Gracias, gracias a todo el público Corazón Me lo llevo lejos Gracias El Gran Américo El Gran Américo entonces Se lleva nuevamente Un Copihue de oro A continuación Copihue de oro Para el grupo cantante Pop Rock Los nominados son Los siguientes Categoría Grupo cantante Pop Rock Más popular del año Los nominados Benis Rosenthal Francisca Valenzuela Javiera Mena Los Bunkers Los Bunkers Manuel García Nicole Grupo o cantante Pop Rock Más popular del año Los Bunkers Los Bunkers Los Bunkers Topihue de oro 2012 2012 Ganado en la categoría Grupo o cantante Pop Rock Pop Rock Definitivamente Cristian Guardamos entonces El Copihue de oro Para los Bunkers Un millón de gracias Se les hará llegar Perfecto Continuamos entonces Con la categoría Grupo o cantante Romántico Categoría Grupo o cantante Romántico Más popular del año Los nominados Son Andrés de León Los Vázquez Luis Jara Mario Guerrero Miriam Hernández Natalina El ganador es El más popular En esta categoría Es el señor Luis Jara Luis Jara Es la categoría Cantante romántico Más popular Del año 2012 Ya viene ingresando Luis Le invitamos al escenario O a su representante A recibir Este importante galardón Hace entrega Don Cristian Méndez Editor de espectáculo Gentil de la Cuarta Perdón Viene nada menos Que el hijo De Luis Jara A recibir Este premio Ahí viene Luis Imagínate que emocionante Que su hijo Este recibiendo El premio Señor Jara En nombre de su padre Recibe el premio Lo queremos escuchar Bueno Primero que nada Mi nombre es Luis Felipe Soy hijo de Luis Jara Y bueno Lamentablemente No puedo estar presente acá Porque está Mostrando su música En Perú Y bueno En nombre de él Agradecer este premio Está muy feliz Muy orgulloso Y bueno Dale las gracias A todos los fans Y a todos los lectores De la Cuarta Que hicieron Realidad este premio Gracias Así es Se están transcurriendo Ya estos minutos Últimos De la entrega De premios Copihue de Oro 2012 Del diario La Cuarta Continuamos entonces Con la categoría Grupo O cantante Folclórico Grupo O cantante Folclórico Más popular Del año Los nominados Son 3x7 21 Iyabu Inti Yimani Histórico Las capitalinas Los jaipas Los truqueros Presten atención El grupo Cantante Folclórico Más popular Del año Es O son Los jaipas Entrega Loreto Caballerías El gerente De comercio Asociado De ABC Se acerca entonces Claudio Parra A recibir A nombre de toda La agrupación Este nuevo Copihue de Oro Para El palmarés De los jaipas De los jaipas De los jaipas Nuestro agradecimiento A todo el pueblo chileno Por su Apoyo siempre Y su cariño También al diario La cuarta Tan cercano Del pueblo Y de la cultura Popular Bueno Y queremos Compartir Queremos compartir Este Este premio Con todos Nuestros colegas Que cultivan La música Chilena Fortaleciendo así Nuestra identidad Muchas gracias Maestro Este aplauso Para usted Vamos con Siguiente premio Ya lo último El último El último premio Que vamos a entregar Antes de que llegue Toda la música Y todo el baile Aquí al Copihue La categoría De grupo O cantante ranchero Categoría Grupo O cantante ranchero Más popular Del año Los nominados Son Carolina Molina La de la chiquita Los charros De Luchito Y Rafael Los hermanos Bustos Los cuatreos Del sur María José Hay veredicto Del público popular Grupo Cantante ranchero Más popular Del año Es La rancherita Carolina Molina La invitamos Al escenario Para que vengan A recibir entonces Su copihue De oro Salomón Mansur Editor De cierre De la cuarta Ahí viene Carolina Tremendamente emocionada Con el aplauso Y el cariño Del público Accede Hasta nuestro escenario Central Acá en el teatro Caupolicano Este fuerte aplauso No, no, no No, no voy a llorar Muchas gracias La verdad que Simplemente quiero Agradecerle A toda la gente Que me ha apoyado Siempre Que siempre He creído en mí Como cantante A la gente Que no ha creído en mí Aquí lo tienen Voy a seguir cantando No soy un personaje De parándola Soy cantante Y trabajo para eso Y trabajo muchísimo Junto a mi gente A mi Ranche Van Para eso Para demostrar Estos logros Estoy feliz Porque siento A mi mamita Siempre conmigo Al lado mío Y quiero agradecerle A los fans Club de Rancagua Que están allá Que hicieron esto posible A los fans Que se unieron Y muchas gracias A todos Por este premio De verdad No puedo creer El cariño De la gente Y voy a seguir Trabajando Y cantando Para ustedes Muchas gracias Y a Jonathan Mi amorcito Que me tiene Tanta paciencia Mi rancherito Gracias por tu apoyo De siempre Nos despedimos De nuestra Perdón Las salidas Por allá Dicen No por acá Por acá Allá Los amigos De la prensa Querían sacarte Una foto Al vestido Por allá Por allá Por allá Ahí está Foto Muchas gracias Aprovecha De sacar la fotógrafa Si no Perdona Pero Leo Tan amigo De los fotógrafos Como siempre Oye Ha sido una noche Realmente Hay que decirlo Espectacular Tengo que decirle Que hemos llegado Ya al final De esta noche En lo personal Se me pasó Volando Ha sido una noche Intensa Una noche De emociones Donde hemos podido Sentir el corazón Del copihue de oro Donde todo Chile Imagínense Más de un millón Un millón Cuatrocientos Votos Lo cual es Una locura Una locura De verdad Estamos cerrando Un año espectacular Un año fantástico Para el espectáculo Para la televisión Y para la música De Chile La cuarta El diario popular Se siente muy agradecido Por su tremendo respaldo Para nuestro concurso Y esta noche Vivimos sensaciones Inimaginables Una pedida de mano DJ Mendel La señora Le dijo que sí Además le dijo que sí Que es muy importante Eso También vimos el nacimiento De una estrella El caso de Jackie Carrillo Que nos trajo su hit De la tía Patty Nos vamos a despedir Con Angélica Con la promesa firme De seguir paraditos Al lado de la causa pop Por supuesto que Hacemos fotos Porque todos tengan Un gran fin de año Y un 2013 Mucho mejor Que lo pasen lindo Diviértanse Y quédense con nosotros Porque la fiesta No termina Les queremos desear A todos de verdad Un gran año Gracias por su apoyo Constante Gracias porque Solamente por ustedes Logramos que cada día Cada año El Copihue de Oro Se convierta Realmente en la celebración Y en la premiación Más importante De nuestro país Muchas gracias De corazón Que Dios los bendiga A cada uno de ustedes Y que nos sigamos encontrando En muchos más escenarios Todavía Y un aplauso pendiente Para mi hermosa Y talentosa compañera Angélica Castro Con quien tuve nuevamente El gusto de conducir Esta ceremonia Sean felices Todo el mundo a bailar Tiren para atrás Las sillas Porque ya En un segundo Está con nosotros La música Y los de arriba Pueden bajar Y los de atrás Pueden caminar Hacia delantero ¿Quieren bailar? ¿Están listos para bailar? Se pueden ir acercando Yo creo que a medida Que vayan Los que están más arriba Aprovechen de ir bajando Para que vean más cerca Al artista Que viene a continuación Vayan haciendo los grupos Calentamiento No se vayan ahí A ninguno a desgarrar Porque aquí sí que van a bailar Y van a disfrutar Así que aprovechen Los que están bien arriba Se pueden aprovechar De acercar un poquitito más A sus artistas Y así vamos a poder Disfrutar De toda la música Nada mejor Para bajar de peso Que bailar Señoras y señores Nos vamos En un segundo La música de La solora de Tony Ray Buenas noches La música de la música La música de la música Miño Marchan Ahí está el cable El colgado Mira Ya Estamos en familia Sí 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 ¡Hilare! 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 Estaba yo recordando junto al mar en una tarde tibia de sol La historia que me apeló solía contar de aquel viejo galeón español Lo puedo ver imponente navegar hacia el cielo su palo mayor En el timón su bravío capitán embriagado de sal y tiró El gallón español llegó El gallón español llegó El gallón español llegó Tu mundo ha de conquistar Al aire su bandera su estampa señera Tu mundo ha de conquistar Olé, 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 olé ¡Hilare! Olé, 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 ol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puede vivir sin ti mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la pasa en vela mi amor Solo en ti pensando y por ti sufriendo Duende pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas testichado a mi corazón Todos cantan ahora, vamos a cantar Que vacío Todita la noche cariñito me la pasa en vela mi amor Solo estoy pensando y por ti sufriendo Duende pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas testichado a mi corazón En un pueblo olvidado no sé por qué Y su danzar de moreno me dejó ver En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Perdóname si te digo por qué ser Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo por qué ser Amigo Negro José Ahora sí las palmas Todo el mundo arriba, vamos Vamos a cantar todos juntos Taparóname si te digo por quéKEN Nos haces director de maíz Pero comuenceros lo vamos La 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 ена La 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 A mí no le dio José Un año más que será Un año más, cuánto se han ido Un año más, qué más da Tanto se han ido ya Un año más, qué se va Un año más, qué más da Un año más, qué más da Se ha gozado, también has sufrido Se ha llorado, también has reído Un año más, qué más da Tanto se han ido Vamos a cantar otra vez, todos juntos, vamos Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cincuenta o sesenta No importa los años que tienes Es el tiempo al que no se detiene Sigamos cantando Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cincuenta o sesenta Un año más, qué más da Tanto se han ido ya Un año más, qué más da Tanto se han ido Tanto se han ido Que viva la cuarta Aunque me duela Dejaré a Daniela Aunque me duela Dejaré a Daniela Si no me quiere Si no me quiere Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Todos cantan Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Eso. Que viva la cuarta, todo por la cuarta. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si no me quiere, pronto partiré, aunque después sé que yo moriré. No quiero que ella tenga compasión, aunque me arranque luego el corazón. Otra vez, todo el mundo canta. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Chau amigos, felicidades a todos. Que vuelvan todos contentos y tranquilos a vuestros hogares. Hasta siempre. Chau, chau. Adiós amigos, muchas gracias. Adiós amigos, muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.